Hoy te alejas de mí, te vas sin avisarme, yo que te lo advertí, ya es muy tarde. Hoy te alejas mi amor y en realidad me hiere tanto este adiós, aunque sé que vendrá a curar mi dolor. Y hoy bebo más alcohol que nunca me quedo tirado en las calles. Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti. Y hoy bebo más alcohol que nunca me quedo tirado en las calles. Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti. Y es que cuando estoy contigo me siento completo. ¡Es la inolvidable! Hoy te alejas mi amor y en realidad me hiere tanto este adiós, aunque sé que vendrá. Y así me pongo a pensar que no vale mi vida. Sin ti. Y hoy bebo más alcohol que nunca me quedo tirado en las calles. Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti. Así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti. Sí, sí. Muchas gracias, La Inolvidable Gracias